En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Los escribas y los fariseos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo que los discípulos de los fariseos, en cambio los tuyos comen y deben. Jesús les contestó, ¿ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del Esposo mientras Él está con ellos? Jesús. Llegará el momento en que el Esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperán el nuevo y el pedazo sacado a este no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres, entonces el vino se derramará y los odres no servirán más. El vino nuevo se pone en odres nuevos. Nadie después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Poder estar a la altura del don de Dios, poder cuidar de la gracia recibida y multiplicarla según la capacidad de cada uno. Esa es la tarea de cada cristiano. Un hijo, una hija de Dios, ha de intentar ser siempre un odre nuevo, para que el vino nuevo, el vino mejor, el de Jesucaristía, el que tiene que luego compartirse y fecundar la vida de tantos otros hermanos, esté a la altura del regalo recibido. De lo contrario, por culpa del mensajero, se perderá el mensaje. Por culpa de unos odres viejos, se va también a derramar el vino mejor. Ojalá que nosotros renovemos constantemente esa gracia bautismal, que procuremos en el sacramento de la confesión particularmente, estar limpiando y renovando, haciendo una adecuada mantención de nuestros odres, para que el corazón humano pueda ser el tabernáculo de los dones de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Francisco de Asís, que nos anima hoy día a ser odres nuevos, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!